El fenómeno El Niño está en Ecuador desde septiembre de este año, mes en que se activó la alerta naranja y que aún está vigente con el fin de precautelar posibles consecuencias. Sin embargo, estas no han sido las esperadas en comparación con las vividas en periodos pasados. Las lluvias son escasas, pero no quiere decir que no estemos atravesando este cambio climático. Hay factores que son propios y que son principales en el monitoreo del mismo. Por ejemplo, el incremento de la temperatura. Segundo, el incremento del nivel del mar. En el norte ya estamos registrando incrementos de hasta 30 centímetros, que es algo muy, muy grande. El INOCAR resalta que existe un factor externo, denominado anticiclón del Pacífico Sur, que al hacerse presente, evitó que las precipitaciones se registren con fuerza, pero solo por ahora. Es un fenómeno atmosférico que normalmente no está presente para esta fecha en nuestro país. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Al menos desde noviembre. Intensificar los vientos que vienen desde el sur. Entonces, eso ha hecho que la energía que se concentra en el país se disipe. Es decir, que la temperatura decaiga temporalmente. Cuando se vaya a esta especie de aire acondicionado natural, se sentirá nuevamente la intensidad del calor en Ecuador, propio del fenómeno El Niño, por lo que se cree que las lluvias se intensificarán en enero y febrero del próximo año. Y le puedo decir que no va a ocurrir lluvia esta semana. A menos hasta Navidad, no va a ocurrir lluvia. Se presume que las lluvias van a llegar a finales del mes, pero van a ser lluvias asociadas al invierno normal, al invierno normal, a la estación normal. Las posibles lluvias del impacto, del fenómeno El Niño, pueden ocurrir en algún momento, en el mes de enero, mediados, a finales, y seguro que debe ocurrir para febrero. Además, recuerde que estamos en un alto nivel de radiación, así que es importante que se proteja de los rayos UV. Informó Maite Morán.